Perfecto, me parece una obra muy buena para mi maratazón. ¿Te parecería que esto sería bueno implantarlo en más sitios, en más hospitales, de forma más habitual? En tres palabras, así resumidas, ¿qué te ha parecido la actividad? Pues emocionante, magnífica y genial. Se podría dedicar también a los niños que tienen cáncer. ¡Gracias!